Hola, hola mis queridas generales y generales de la vida, por aquí de nuevo Clara Helena. El día de hoy vengo con el mensaje positivo de la semana y le voy a llamar mientras tanto que es el tema de una canción de Tommy Torres, que es un maravilloso escritor. Yo creo que es un autor, es buen cantante, pero es mejor autor de canciones. La canción mientras tanto, yo me siento sumamente identificada con ella. Les voy a leer algunos párrafos de la canción y yo creo que no va a tener que ver mucho lo que yo pueda expresar de qué yo siento porque la canción en sí dice muchas cosas que tienen que ver con mi forma de pensar. Por ejemplo, hay una parte que dice mientras tanto, copiemos las historias que de niños nos contaban los abuelos. para que esto mejore, mis señores, las mejores intenciones, en lo que esto se endereza. Mientras tanto, vámonos para el campo. Nuestros ancianos, nuestros viejos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tenían una forma de ver la vida diferente a nosotros porque tenían un montón de limitaciones, pero las veían como una vida normal. Lo que, por ejemplo, pasamos hoy en la isla de Puerto Rico, para ellos era su estilo de vida. Y eso lo único que quiere decir es que usted puede ser un sobreviviente bajo cualquier circunstancia y ser feliz o sentirse satisfecho. La canción de Tommy Torres es una obra de arte para mí. Hay otra cosa que dice, la canción de Tommy Torres, dice Todo el mundo apuesta a que algún día saldremos de esta. Pero a mí lo que me interesa es mientras tanto. Y no es haciendo un análisis con todo el respeto a Tommy Torres. Todo el mundo apuesta a que algún día saldremos de esta. ¿Saldremos de qué? Del proceso de la vida, donde todos los días se presentan situaciones nuevas y retos nuevos. Y esos retos en nuestro trabajo aquí en este planeta es superarlos. Por tanto, mientras tanto, usted siga su vida. No se detenga. No se llene de veneno, de ira, de frustración, de dolor. Vámonos al campo. Hay otra parte de la canción que dice, vivimos con el... Esta parte es muy importante para mí. Vivimos con el miedo del último día, como cuando murió el último dinosaurio. Y es que es repetitivo. Siempre vivimos con miedo. Un miedo fundado por otros. Un miedo que nosotros alimentamos día a día. El miedo, ya yo lo he dicho en otros videos, es tu peor enemigo. Puedes ser tu socio en un momento donde necesites defenderte, donde necesites elaborar un plan de defensa. Pero el miedo a vivir te atrasa. Usted tiene que vivir el día y dar gracias por cada respiración y cada segundo. Vivimos con el miedo del último día. Pero dice otra cosa importante en la canción de Tommy Torres, y esta es muy importante para mí. Muy importante. Dice, a los más viejos se les ve tan tranquilos. ¿Será porque saben que todo es tan relativo? Vivir con miedo no es negocio. Vivir con miedo es solo negocio para los noticieros. A los más viejos se nos ve tan tranquilos, porque sabemos que todo en la vida es tan relativo. Porque todo va y viene. Y porque todo es un reto. Usted se casa porque quiere ser feliz con alguien. Y luego está el reto de cómo convivir con esa persona. Y luego viene el reto de que, la ilusión, debo decir, de tener hijos. Y luego viene el reto de cómo los voy a criar. Ya crecieron tus hijos y viene el reto de quiero que mi hijo sea un buen hijo, que tenga una buena carrera, que sea un buen ser humano. Todos son retos. Vivir con miedo no es negocio. Solo los noticieros hacen negocio del miedo. Cuando usted cree en algo, váyase adelante. Yo tengo un video que, voy a dejar el link, que he estado intentando de pasar ese video a mucha gente. Incluyéndome a mí. Porque yo tengo un reto diario todos los días conmigo misma. Y es seguir manteniendo mi creencia fortalecida. Para poder seguir viviendo en un mundo hostil. Nuestro mundo es un mundo hostil. Usted es quien cambia su ambiente. Si usted prefiere vivir en un mundo hostil y en un entorno, su entorno hostil también. O usted transmute esa hostilidad del planeta en amor y bendición. En amor y en paz. De eso se trata. Y escuche la canción de Tommy Torres. Se llama Mientras tanto. Y es una canción maravillosa que yo la escucho con mucha frecuencia. Dice mucho más de lo que yo le estoy comentando aquí. Yo le saqué las partes que para mí se parece tanto a mi forma de pensar. Este es mi mensaje positivo de la semana. Mientras tanto, vámonos al campo. Hoy día en Puerto Rico el campo está un poco destruido. Sin embargo, ayer yo me fui al campo. Y traje energía nueva. Porque el campo es el centro de todo. Es el centro de donde nace el fruto que usted consume. Muchísimas bendiciones. Recuerde siempre. Peace and love. Bye.